A ver la pelotita, a ver la pelotita ¡Nasí! ¡Ay, la escucha! A ver, pelotita A ver la pelotita, a ver la pelotita ¡Nasí! A ver la pelotita, a ver la pelotita A ver la pelotita, y la nati bonita ¡Ay, pelotita! ¡Ay, pelotita! ¡Ay, pelotita! ¡Qué guapa es yo! ¡Gracias! ¡Gracias!